Estamos a punto de comenzar, ya empezó el evento aquí, estamos viendo el ballet flórico, la celebración de Mujeres de la Tierra de los Muertos, por ahí tenemos ya Super Hugo Están dando sus teclados por aquí, están todos padres, sí, 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 sí. El público por allá está hablando plenamente. Nos sorprendimos a los ingenieros de sonido, nos sorprendimos con las manos en la masa. Un saludo para todo el público. Lleguen de mi compa, aprovecho, aprovecho. Tenemos por ahí la barra, la Super Barra, vénganse, vénganse. Aquí estamos en el L.A. River Center. Miren, están metiendo en vivo, están metiendo en vivo por ahí. Muchachos, buenas noches, es un saludo para Music International Association. Saludos, saludos. Aquí estamos haciendo, están haciendo unas pinturas folclóricas, para no echarles la luz en la cara a las muchachas. I'm sorry. Tienen que suave. Muchachos, buenas noches, buenas noches. Un saludo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. How are you? Hola, buenas noches. Directo desde L.A. River Center. ¿Estamos? Bravo. La actuación excelente. Bravo, qué barbaridad. Excelente. Ouch. Ay, ay. Ay, ay, ay. En México Las ceremonias rituales dedicadas a los muertos se practican desde antes de la llegada de los españoles a tierras mesoamericanas. Este culto data por lo menos desde 1800, antes de nuestra era. La muerte fue para muchos pueblos mesoamericanos de gran importancia dentro de su sistema de fe. La ceremonia en la que está a punto de comenzar la parte musical por allá. La leyenda de los soles y la creación del hombre. Super Grupo 4 Show Los seres humanos actuales fueron hechos de los despojos de los muertos en etapas anteriores. Ya está por ahí. Hugo Los 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 para casa con un super grupazo acapulito tropical y toalpa y otro saludo por allá listo y pronto casi a punto de comenzar a escuchar bucecal